Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus. Oy, oy, oy. ¡Hale un beso! ¡Hale un besillo o algo, hombre! ¡Qué sos! ¡Ve a Carl! Bueno, estamos volviendo a donde vive su dueño. Se supone que hay toque de queda en Detroit por el tema de la revuelta de los androides. Así que entiendo que haya venido por su propio pie. Entiendo que evadiendo guardias y policías por ahí. Bueno. Hola, papá. Salgo del hospital mañana. Me han dicho que estuviste conmigo mientras estaba dormido. Mira. Siento muchísimo todo lo que ha pasado. Voy a dejar de consumir esa mierda. Me convierte en un ser odioso, me tarturba. Me gustaría pasar a verte mañana, si a ti te parece bien. Al final se escapó el hijo de Carl. O sea, no nos lo cargamos como nos pensábamos. A ver si nos ha abierto esta puerta. Aquí era donde llegamos a pintar un cuadro. Bueno, aquí es donde ocurrió todo, básicamente. Ah, mira, está todavía el cuadro de Marcus. En el fondo me alegro de que no muriese el hijo de Carl. O sea... Una cosa es defenderse. Y otra cosa es cargártelo, ¿no? Mientras te defiendes. O sea... El pobre Carl no se merece perder un hijo tampoco, ¿no? Que su hijo sea un capullo. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl. Carl no puede ver a nadie. Tienes que irte. Por favor. Necesito verlo. Está muy débil. No creo que pueda hablar contigo. ¿No se va a dar paso al final? Carl. No. Marcus. ¿Eh? Esperaba que vinieras. Le he echado mucho de menos, Carl. No sabe de qué manera. Marcus, ¿qué está pasando? Solo quería que los míos fueran libres, pero... En lugar de eso, los llevé al desastre. Carl intentó encontrar respuestas, pero... Todo a mi alrededor se viene abajo. El miedo rige el mundo, Marcus. Miedo a los otros. Miedo al futuro. Es como yo, muy viejo. Y es hora de que se acabe. ¿Qué? ¿Qué debería hacer? Carl, están matando a los míos. Y no quiero responder a la violencia con violencia, pero dígame. ¿Qué opción nos dejan? Vivir es elegir. Entre el amor y el odio. Entre tender la mano o cerrar el puño. No tengo respuestas fáciles, Marcus. Hay que aceptar el mundo como es. O... Luchar para cambiarlo. Eres mi hijo, Marcus. Nuestra sangre es diferente. Pero sé que en ti hay una parte mía. Cuando el mundo se hunde en la oscuridad, algunos tienen el valor de tomar las riendas. Tú eres uno de ellos. Enfréntate al abismo. Pero no dejes que te consuma. Gracias por ver el video. 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 Estoy bien. ¿Cuántos? ¿Sobrevivieron al ataque? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Qué? 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 ¡Patrick! ¿Qué? 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 Sígueme, te escucharemos. Sígueme, te escucharemos. Mierda. Sígueme, te escucharemos. Mierda.